Como ya sabéis, está siendo bastante solicitado por el resto de decanatos y los buscados de este país. La situación que tiene la ciudad de Cádiz requiere de unos servicios sociales absolutamente en forma que no tengan un mero carácter asistencialista, sino también un carácter de acompañamiento y que lleve de la mano que ayude a esas personas que son vecinos y vecinas nuestras que más lo necesitan. Lo práctico, lo concreto, en la corta distancia se pueden hacer cosas y nosotros eso lo estamos demostrando. A partir de 2016, todos los pliegos y licitaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cádiz tendrán incluidas cláusulas sociales. Eso significa que el 20% de las cuadrillas que trabajen en las obras que licita el Ayuntamiento tienen que ser desempleados y desempleadas de esta ciudad.